Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal. Hoy les voy a estar hablando todo, todo, todo de cuánto gasto para vivir, ay Dios, en esta hermosa ciudad en Viena. Digo viendo para allá porque tengo una vista de acá de mi sala. Bienvenidos a todos, por cierto. Desde acá les voy a estar contando todo sobre mis gastos mensuales en esta hermosa ciudad porque sí que han cambiado desde el último video que les hice, así que bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Bueno chicos, lo primero que deben saber es que acá está la posibilidad de comprar una tarjeta anual para el metro. Lo mejor que hay aquí en Cuantos Servicios, así para mí, es el metro. Funciona 24 horas, los fines de semana también, hay buses nocturnos, hay transporte a todos lados, entonces hay muchas opciones y mensualmente yo gasto 33 euros en la tarjeta anual. Yo la pago mensual y todavía, si tú la pagas de una sola vez, es todavía más barato. Yo no la pago de una vez, no sé por qué, siempre la he pagado por mes, pero bueno. También está la opción de no comprar la tarjeta anual, sino que la puedes, puedes comprar por viaje. Hay personas que viven muy cerca de donde trabajan y no compran la Yares Carte, que vendría a ser esta tarjeta anual, sino que compran tickets para cuando tengan que moverse fuera de su zona. Yo por lo menos trabajo y todo acá cerca, pero yo tengo mi Yares Carte y pago 33 euros. Entonces, 33, vamos a empezar a sumar los chicos a mis gastos mensuales. Aparte de eso, también pago 20 euros en mi celular. Mi plan de celular es como 16 GB, creo que es, y son 20 euros con la empresa Drive. Muchas personas me dicen, ¿qué empresa me recomiendas? Yo tengo Drive, me han dicho que Ayns es buena, hay muchas, hay muchas. Magenta, hay muchísimas, pero yo estoy con Drive actualmente, bueno, hace como 5 años y me ha ido súper bien. Entonces, son 20 euros en teléfono. Hay empresas que ofrecen por 10 euros, por 12 euros, distintos planes. A mí me gusta el mío porque yo el que tengo puedo llamar a otros países de acá de la Unión Europea y no me cobran. Y si estoy fuera, no me lo cobran. Entonces, eso me parece un plus a mí que me gusta viajar y no estar gastando dinero extra. Entonces, en tercer lugar, otra cosa es en el seguro, que incluye también pensión y todo eso. Esto depende de tu tipo de trabajo, cuánto vas a pagar al seguro. Si eres un estudiante que trabaja, si eres un estudiante que no trabaja, si eres una persona que no trabaja ni estudia ni nada, sino que vive en Austria, no sé cómo, pero vive sin hacer nada, esa persona, Austria, le pide que igual todas las personas que ven acá tengan un seguro. Entonces, esas personas tienen un seguro bastante alto en comparación con los estudiantes y los que trabajan y todo eso. En cuanto a los que trabajamos, todo también depende de tu salario. Hay un porcentaje que te descuentan. En mi caso, no me lo van a creer, pero yo en total en deducciones pago aproximadamente 900 euros entre el seguro y la pensión. O sea, mucho, mucho, mucho porcentaje de mi sueldo se va nada más en eso. Pero como les digo, el seguro acá funciona muy bien. Estoy cotizando para la pensión y para también el seguro de accidentes, porque acá como que dividen el de accidentes y el de verte con los médicos. Entonces, cuando incluye todo es todavía mejor. Si yo estoy casada o tengo hijos, puedo incluir a un familiar pagando una cuota por ellos. Aquí no es gratis, hay que pagar esa cuota por ellos. Pero en mi caso van unos 900 euros en esta área nada más. Entonces, súmenle a todo lo que les voy diciendo. Ahora ese dinero que ya con eso, Dios mío, cada mes que me tengo pagar eso me duele, pero así es. Aparte, voy a buscar, porque por aquí se los anoté. Bueno, el apartamento. Acá hay muchísimos tipos de apartamentos. Todo va a depender de dónde tú vivas. La zona no siento que cambie mucho. Obviamente, si vives en el primer distrito al lado del Estefandon, va a ser muy caro. Pero en general, los precios varían. Es dependiendo más que todo, según mi experiencia, al apartamento. Yo, cuando estaba buscando este apartamento, conseguí uno súper bonito. En muy mala zona, pero estaba muy bonito y me costaba lo mismo. No, más de lo que me costaba este. Que este está. O sea, es que les voy a poner una vista de mi apartamento. Está en pleno Distrito 2 con el Don Agua aquí afuera. El Danubio Azul en la... Aquí, aquí lo estoy viendo ahí. Y pasan los barcos de Bratislava aquí y todo. O sea, es increíble. Y a pesar de eso, no pago tanto. Ajá. Jessely, ¿cuánto pagas? Dinos. Ok. Yo pago 340 euros aproximadamente por mi parte. Porque yo con quien vivo, comparto el apartamento. Y esa persona paga una parte y yo otra. Es decir, nosotros pagamos unos 670, si no me equivoco. Entonces, a eso ya tendrían que sumarle. Normalmente, lo que hacen las personas es que viven compartidos. Si son parejas, se buscan un apartamento tipo estudio chiquito. La cual yo recomiendo porque si cada uno paga 300 y 300. Hoy día las habitaciones cuestan muchísimo. Cuando te das cuenta, estás pagando 600, 700 euros y viven separados. Mejor vivir o entre amigos. También es una opción que les daría. Pagas el depósito. Les voy a hacer un video sobre cómo conseguir apartamento en Austria. Porque mucha gente me pregunta. Y es un tema bastante importante porque no es tan fácil. O tienes que saber algunas cosas. Entonces, les voy a aclarar porque como que es una información que nunca se consigue en ningún lado. Y se las voy a hacer. Pero bueno, por ahora sepan que eso es lo que yo suelo pagar en apartamento. Sé que me lo van a subir por la situación actual que está. Pero bueno, vamos a esperar a ver. Actualmente ese es el modo. Aparte de eso, chicos. También en comida. Yo creo que lo que más gasto, Dios mío, es en la comida. Yo soy una amante de la comida. Ahora voy al gimnasio. Pero sí, amo comer. Me encanta. Y disfrutar la buena comida. No soy de ir a restaurantes lujosos. Eso nunca. O sea, creo que nunca he ido aquí a un restaurante lujoso. Pero me gusta conseguir el mejor lugar de sushi a buen precio y comer ahí siempre. O de comida asiática. Ay, ya se me hizo vuelo. Que necesito comer. Y yo creo literalmente que en mí, por lo menos yo comparto los gastos de la comida con quien yo vivo. O sea, yo voy al supermercado y gastamos 100 euros. Yo pago la mitad y esa persona la mitad porque vivimos juntos. Y yo creo que yo al mes puedo, en un día sí que, en un mes que no me controlo, puedo llegar a gastar incluso hasta 400 euros en comida, creo yo, por ahí. O sea, pero esa es en mi percepción. Eso es en mi vida. Eso es hoy día que tengo la posibilidad. Si antes, por ejemplo, yo obviamente no comía todos los días pollo o carne porque eso aquí es carísimo. Pueden ir a ver mi video de los supermercados en Austria. Eso es. No se puede permitir uno comer todos los días eso. Pero hoy día sí lo hago porque, bueno, estoy entrenando, ya trabajo, un buen trabajo y tengo la posibilidad. Pero sin embargo, si tú todavía estás llegando y quieres ahorrar, obviamente ese es un monto absurdo para uno que va a llegar. Puedes gastar a la semana 30 euros. Entonces, sí, yo creo que hoy día como está la inflación y todo, creo que con 50 euros semanales ustedes pueden comprar comida y comer bien, lo justo, pero bien. Por lo menos si compraran, yo me acuerdo cuando era estudiante, compraba la bandeja de chevap chichip, que son como carnecitas largas de por aquí cerca. O si no, carne molida y lo hacía y con eso comía muchos días de almuerzo. Entonces, ya tenía como cuatro días de comida y un paquete de carne molida te cuesta como tres y algo de oro. Entonces, si te pones a ver con pasta, eso es para el que quiero ahorrar. Pero si quieres vivir una vida un poco más holgada y eso, yo creo que ese es el monto, por lo menos lo que yo gasto. Entonces, súmenlo a eso. Adicionalmente a eso, como estoy yendo al gimnasio, es algo que yo siempre quise hacer, pero como les digo, no tenía el dinero porque yo era estudiante y no quería gastar de más. Pero actualmente estoy pagando 28 euros en el gimnasio. Puedo ir a cualquier hora, días feriados, todo desde las cinco y media de la mañana, seis de la mañana hasta las once, por ahí que cierra. Ahí tengo cosas para broncearme que yo necesito por mi color de piel, pero nunca estaba más. Hay un área de chicos y una área de chicas. Aparte, nadie te ve haciendo ejercicio. Están las regaderas de chicas y los lockers de chicas en un lugar aparte. Entonces, súper chévere, me encanta ese gimnasio, es el más barato de Viena. Yo me dicen, ¿por qué no estás en el? ¿Cómo es? El Young Hardly, creo que se llama. Cali Centipico y yo, tengo esta aquí cerca, tiene todo. No tengo por qué gastar ciento y algo, o sea, prefiero comérmelo. Pero sí, eso es lo que gasto en el gimnasio. Entonces, en total, ustedes hagan la cuenta cuánto más o menos se gasta actualmente en Austria si vives con un salario. Yo creo que mi estilo de vida podría llevarlo a alguien que por lo menos gane un salario mínimo. De hecho, no creo. Creo que todo el mundo que gana ya un salario mínimo, o sea, profesional de 2.200 euros para arriba, yo creo que ya puede llevar ese estilo de vida. Ahora, si tú eres estudiante y me estás viendo, esto lo que hace es reducirlo un poco. Hay cosas que no se pueden reducir, chicos, como vine a la línea, que es el metro, el teléfono. Lo único que se puede reducir es prácticamente no ir al gimnasio y la comida. El vivir puede ser, porque en todos lados está subiendo demasiado los precios. Entonces, hay personas que buscan residencias estudiantiles, que con todo eso son caras, pero si vives en una habitación compartida, ya cada quien ve si quiere ahorrar, vives en una habitación compartida, entonces ya en eso la habitación pagas 230, por ejemplo. Entonces ya te ahorras un montón y ya puedes a lo mejor gastar el resto en comida o en la universidad. Yo actualmente no estoy estudiando, bueno, estudio inglés. Entonces, hago cursos, los cursos suelen costar 430 en uno de los cursos que hago y eso también me baja bastante mis ingresos porque pagar 430 de una es como demasiado. Prefiero, pero bueno, aquí es importante saber idiomas, así que no voy a decir nada al respecto porque es importante. Pero en la universidad de Viena, cuando yo estudiaba, pagaba como extranjera 813, si no mal recuerdo. Si ustedes vienen a estudiar, tienen que sumarle este monto también. A esos gastos mensuales. Claro, la universidad se paga una vez al semestre, pero lo que hacen muchas personas es que van trabajando y van ahorrando de su salario. Entonces tienes que sacar los 814 y lo divides entre 6 y cada mesesito va sacando, sacando para el pote, para que cuando te llegue a tocar a pagar, ya tú tengas el dinero recolectado. A ver chicos, ¿qué más? Bueno, cada cierre de año, la luz y el gas, ellos te envían un recibo como de, eso es para otro video porque es muy largo de explicar y es difícil, pero tú pagas trimestralmente tu gas para usar la cocina y todo eso, y agua caliente. Pero, aparte de ese monto, que les digo que son como 550 que yo pagó, cada cierre de año, o sea, yo entre un mayo a mayo, ahorita ya me vienen dos meses, ellos te hacen un cálculo de si usaste más o menos de lo que tú dijiste que ibas a usar, porque cuando tú entras en el contrato, tú dices, yo creo que voy a usar tanto. Ellos, si no lo dices, ellos te lo calculan. Entonces, tú dices, bueno, yo creo que en esta parte te voy a gastar 600 de energía y todo eso. Entonces, ellos agarran y te empiezan a cobrar eso trimestral. Si tú gastaste menos, ellos te devuelven lo que gastaste menos en dinero. Pero no es que te lo dan, sino que te lo dejan en abono para el próximo año. Y si gastaste más, se te llega aquella facturota para que pagues lo que falta. Y por lo menos en lugares donde yo he estado, les ha llegado esa factura que pagaban como los 120 euros y actualmente tienen que pagar unos 800 de ese cierre de año extra. Y ahora les sube la mensualidad, porque claro, viene el GIF que en realidad estás gastando más de lo que creían el año anterior y te hace un ajuste, aparte de lo que te cobran por el cierre. A partir del siguiente año ya no pagas tan poco, sino que te ajustan para que pagues lo que sí realmente estás gastando. Entonces, bueno, eso por ahí. En mi caso no me ha llegado, no sé cuánto voy a pagar, pero es importante que lo sepan porque esto se suma a los gastos. Muchas personas dicen, bueno, yo por lo menos llevo mis gastos bien escritos y eso. La comida es lo que es imposible calcular, pero es más o menos. Pero si no metes bien energía, entonces cuando termina el año, tú dices, bueno, ya he ahorrado 10.000 euros. Te toca pagar 1.000 en energía, imagínate, te bajas un montón los ahorros. Entonces, todo eso tienes que tenerlo en cuenta. ¿Qué más, chicos? O sea, esos son como los gastos más fijos. Yo por lo menos no suelo ir aquí a la peluquería. De hecho, he ido en 7 años una sola vez. Sí, o sea, no suelo ir a la peluquería. Voy al odontólogo, aquí un odontólogo. En mi caso, gasto unos 100 euros cada vez que voy a hacer una limpieza por ahí. Pero eso es cada seis meses, una vez al año. También me hago las cejas. Le estoy hablando de mis gastos. También me hago estas cejas, pero esto me lo hice hace dos años y no me lo he tenido que retocar. Pero cuando me toca, pago unos 120 euros. Antes me hacía las uñas. Ya no, porque no me da tiempo. Pero las uñas acá normalmente cuestan unos 35 euros, 40 euros. Lo básico. Tampoco que las acrílicas así, no. Lo básico. ¿Qué más los costos acá? Eso sería como todo. O sea, y los hombres, bueno, el gimnasio, ¿verdad? Es lo que más gastan los hombres si van al gym o si cuidan. Pero en general, chicos, ustedes saquen el cálculo de cuánto se gasta aquí al mes. Pueden ver mi video del supermercado. También tengo un video como este, pero mucho, muy diferente, diría yo. Bueno, ya hace como dos años, pero también les puede servir un poco en la dinámica, entender cómo funciona Austria. En este video quise hacer un poco más exacta y más rápida para poder hablarles un poco más de algunas cosas. Pero bueno, ustedes ya hagan su cálculo. Si desean venir a Austria este año, ya saben cómo está la situación por acá. Recuerden que estoy trabajando con bufete de abogados, chicos. Si requieren cualquier tipo de asesoría en el área migratoria de fundar empresas, lo que sea, nos pueden contactar porque por ahí estamos asesorando ya a muchísimas, muchísimas personas. Obviamente, esto sí es un servicio pago. Eso es un servicio profesional, mejor dicho. Pero con todo el cariño del mundo, los que lo quieran, pueden con todo el gusto contactarnos porque es en español. Y eso es un plus. Conseguir aquí un abogado español no está fácil. Así que bueno, chicos, espero que estén muy, muy bien. Nos vemos por mis redes sociales en el día a día. La realidad de vivir fue aquí. Así que nos vemos. Los quiero mucho. Chaito.